Estamos de regreso, bueno, este quinto segmento del debate, no lo teníamos previsto, no lo anunciamos así, pero se hizo necesario. Sería para que ambos participantes, el síndico Eugenio Martínez, Mayer Enríquez, quien como ya lo dijo participa a título personal, hagan un cierre, hagan una conclusión sobre todo lo que se escuchó aquí y también sobre lo que ellos esperan de lo que viene y también las preguntas que quedamos y responder de algunas de las personas que nos mandaron vía redes sociales su opinión o algún tipo de interrogante. Entonces yo diría que como empezamos primero tú Mayra, ahora empezamos contigo Eugenio, este cierre. Mira, como Mayra trae una propuesta concreta y lo planteo al aire, me gustaría que cerrara primero Mayra, no para debatir su propuesta, sino a final de cuentas tengo que asumir el papel que vengo representando al ayuntamiento y me gustaría escuchar la propuesta, yo hago mi cierre sin debatir, también lo traigo. Entonces empezamos con Mayra. Bueno, yo ya di mi opinión de lo que yo veo como un proceso y una serie de decisiones en las que ha prevalecido la mentira o la desinformación, la imprevisión, también las prisas y la falta de transparencia. Pero también habíamos hecho un compromiso de que nosotros veníamos a tratar de proponer y también hacer desde el aporte que pudiéramos con la experiencia en la administración pública y como ciudadana, hacer un planteamiento concreto que pudiera darle una salida a esto que hemos venido viviendo. Tengo aquí una propuesta que ya ha sido presentada en estos momentos en el ayuntamiento formalmente y que me gustaría irles platicando si me lo permiten. Lo primero es solicitar la revocación del acuerdo del ayuntamiento, porque en él se declara la imposibilidad no sólo de prestar en forma directa los servicios públicos de recolección y de traslado de los residuos, sino también se establece la licitación, el plazo de los 20 años y se dan todas las instrucciones para que se lleve a cabo este proceso que me parece que está siendo lesivo para la ciudad y que además no cuenta con el respaldo ciudadano para que se continúe con este proyecto adelante. Es sencillo para la administración, es sencillo para el ayuntamiento convocar una sesión extraordinaria, revocar este acuerdo y entonces sí comenzar a hacer los trabajos que nos permitan y nos garanticen a nosotros, los leoneses, que la decisión que se tome es verdaderamente en favor de la ciudadanía. En esta misma línea, por lo mismo yo pediría que el INPLAN coordine los trabajos con el CIAP, y aquí aprovecho y hago un paréntesis, es que yo no he visto ningún documento del CIAP y no se ha presentado ningún estudio del CIAP en todo este tema que se ha venido discutiendo, para que el INPLAN y el CIAP elaboren el plan integral de manejo, no solamente en el sentido de la recolección y del traslado, desde la limpia, desde la separación, la recolección, el traslado, la disposición y el tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos, que se establezca un plan concreto y que podamos nosotros a partir de ese plan conocer cuáles son las políticas públicas, las acciones y los instrumentos que se van a utilizar. No ocupamos tener la base de la licitación, no es la información que está pidiendo la ciudadanía, estamos pidiendo saber por qué 20 años y son preguntas que siguen sin responderse. Entonces, yo creo que lo más sano sería tener un plan integral, que lo conozcamos todo y entonces sí conocer las decisiones que se están llevando para cumplir con ese plan. El tercer punto es que se den a conocer los estudios. Yo vuelvo a insistir que hay un estudio mencionado precisamente en numeral cuatro del dictamen que no aparece en ningún lado y que es el que sustenta la necesidad del municipio de tener que licitar el servicio. Esa es la base del dictamen, pero no aparece, no lo conocemos y yo lo vuelvo a pedir. Como ciudadana creo que tengo derecho a conocer ese documento. Por último, quiero hacer una propuesta, bueno, hay algunos puntos más, pero creo que la más relevante para el ayuntamiento como tal, las otras son para la administración, es que se elabore un reglamento para la separación de los residuos sólidos domésticos. Yo sí creo que la ciudadanía queremos colaborar en este tema y mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de nuestros hogares. Y creo que valdría la pena que antes de que hagan cualquier cambio, primero involucren a la ciudadanía y que comencemos con el reglamento donde nuestros hogares separemos la basura y entonces sí, con una basura separada previamente podemos tener muchos de los modelos que ya mencionaban quienes nos están escuchando. Si no hay separación previa, entonces se agota la posibilidad de tener opciones para el municipio. Yo también pediría que ya esto le tocaría a la administración y al ayuntamiento que se instale la mesa de diálogo. Una vez que se revoque el acuerdo, yo estoy cierta, como ayer lo ofrecieron los contratistas, de que ellos inmediatamente restaurarían el servicio y la ciudad volvería a estar en las condiciones que hasta antes del 31 de marzo tenía. Yo creo que eso es indispensable y la mesa de diálogo tiene que tener un sentido. No puede convocarse a que estén en una mesa quienes ya se les dijo que no se les va a escuchar. Si no tiene un sentido, esa mesa de diálogo no tendrá ningún efecto. Y por último, quiero pedir que se presente un nuevo dictamen, un nuevo dictamen que establezca bases para la licitación clara, transparente, que garantice la adecuada prestación de los servicios y la modernización, pero sobre todo que tenga en cuenta la economía local. Yo creo que aquí puede participar perfectamente otras áreas de la administración diciendo los impactos que puede tener una licitación tan excluyente como la que en estos momentos se está dando. Y quiero hacer una propuesta concreta también en razón del plazo. Ayer varios de los que estuvieron participando también en debates, otros especialistas a lo largo de estos días, han mencionado que un plazo razonable sería el de siete años. Yo propondría que haya un nuevo dictamen, que en todo caso la licitación sea por siete años, prorrogable por otros siete, pero que se derive del plan integral que primero se tiene que analizar. Ya una solicitud adicional es que ojalá que la alcaldesa se quede en esta ciudad, no se vaya a Japón y se quede a resolver el asunto y el problema que ella misma ha generado en la ciudad. Que deje de utilizar los medios de comunicación para estar atacando a otros ciudadanos y que lo que deba hacer a partir de este momento es informarle a la ciudadanía cómo vamos a recibir el servicio de recolección de basura y cómo podemos colaborar para que nuestra ciudad esté limpia y no en las condiciones que ahorita la vemos todos los días. Eso sería todo. Muchas gracias. Y te agradezco mucho la participación en este espacio. Le agradezco, Eugenio, que haya querido escuchar. Yo a ti, Mayra. Seis minutos duró, Mayra, que sería el tiempo que tú tienes. Gracias, Armando. Mira. O más si necesitas. No tenemos límites. Yo creo que el camino de la licitación ya está. Ya va y va bien. Yo creo que la ciudadanía debe estar cierta de que aceptamos la molestia que existe en este momento por esto que han querido calificar como un mugrer, un basural. Pero no he sido yo, si hizo de manera personal, atraer gente de otras ciudades para que las lleve yo a pasear a la ciudad. Y no es una realidad. Hay mucha molestia, sí hay mucha molestia, porque cada familia es una molestia y cada miembro de esa familia es una molestia. Pero realmente no tenemos ningún problema real, fuerte, sin menospreciar aquellas zonas que no han podido ser atendidas y que ya se está trabajando en las estrategias para atenderlas. La mesa de diálogo se abrió desde el día de ayer que se propuso y ya se tuvo, ya se tuvo una mesa de diálogo con los contratistas. Créanme que la mesa de diálogo con los contratistas ha sido muy provechosa sabiendo ellos que la decisión del ayuntamiento sigue siendo mantener estas bases de licitación porque no sabemos en dónde va a terminar. Las bases de licitación son abiertas y están participando muchas empresas. Nosotros estamos ciertos de que esta decisión va a llegar a un buen término en lo que sea. Se declare desierta, se asigne una zona, dos o tres zonas. Sabemos que esto va a ir en mejoría de la ciudadanía. El plan integral del que habla Mayra, bueno, por años se han hecho estudios de un manejo integral, por años el plan ha mantenido esta parte, pero en información pública, pero también lo que ha pasado es que no se toman decisiones y hoy las estamos tomando. Hoy estamos tomando no una decisión integral, pero sí una decisión que comienza a darle una solución integral al manejo de residuos. ¿Por qué involucrar ahora, por parte de la propuesta que se hace, que el ciudadano participe? Bueno, entendámoslo, ya fue un fracaso, ya fue un fracaso, no de nosotros, de administraciones anteriores, y estamos aprendiendo de ello, estamos aprendiendo que no debemos cometer el mismo error que se cometió con una muy buena intención. ¿Quién mejor que nosotros estamos preocupados por que el manejo integral de residuos llegue a un manejo integral que las propias bases tienen? Las propias bases tienen que el que gane o los que ganen esta licitación, si es que hubiera un ganador o dos o tres, tienen que adaptarse a las políticas públicas que el ayuntamiento manifieste y haga en el manejo integral de residuos. Yo estoy seguro de que la mesa que hoy se abrió con los contratistas va a dar la solución en corto plazo a lo que se ha llamado un gran problema, que es un gran problema por una gran decisión que se está tomando, pero eso lo vamos a resolver. Y creo yo que estamos dando la cara como administración y no solamente como personas. Mi estilo lo conoce la gente, Arnoldo, los periodistas, es dar la cara, debatir, platicar. Cuando fui oposición fui crítico y hoy que me toca tomar riendas de algunas decisiones, sigo siendo autocrítico y sigo dando la cara. Ahora, si por alguna razón se quiere debatir con una o con otra persona, bueno, el que estoy abierto soy yo y yo no puedo evaluar a mis compañeros del ayuntamiento el por qué salen o no salen. Yo creo que aquí estoy, estoy abierto y estuve a todas las invitaciones de los medios de comunicación y agradezco el tuyo, Arnoldo. Entonces, creo que debemos ver esta parte de nosotros, lo que vemos para adelante, es que esto se va a solucionar. Se va a solucionar y el día de mañana el ciudadano va a estar cierto de lo que hicimos, fue lo adecuado. Si nos equivocamos en algo, también el ciudadano nos puede castigar. Pero no podemos recibir hoy un castigo con posiciones políticas solamente. Yo creo que hoy debemos recibir el apoyo, si así lo pudiéramos pedir, para que entendamos que estando en una emergencia va a haber molestias, pero que pronto se van a terminar. Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo les agradezco mucho a ambos. Eugenio, reconozco lo que dices, siempre que tenemos convocados he estado aquí. Y Mayra, pues hiciste la tarea y además te preocupaste por arrojar luces sobre esto, que creo que debe interesarnos a todos. Y aprovecho para entregarle la propuesta. Bueno, ahí queda. Gracias. Y agradecerle también a quienes estuvieron pendientes de nosotros, a los que escribieron, a los que en redes sociales plantearon ideas que ahí van a quedar. Ustedes las van a poder revisar en un rato más lo que se estuvo diciendo en torno al debate, que seguramente ahorita ya es tendencia en la ciudad. Yo me despido. Hoy robamos el tiempo de la mesa de deportes. Ya no se va a poder hablar de matosas y esta depresión en la que anda el entrenador de León. Ya mañana la comentaremos. Matosas del mundo. Lo esperamos en punto de las 13 horas el día de mañana. Muchas, muchas gracias. Soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.